Vámonos ahora con Eduardo Yáñez, él platicó con la prensa después de que hace unos días fuera muy criticado por manotear con un reportero que no guardó distancia en una entrevista. Ahora se portó muy accesible y vean todo lo que contó. Soltó cachetadas. Ahora, ¿no? Hace unas semanas, Eduardo Yáñez protagonizó un altercado con un reportero en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando no le pareció una pregunta y no se respetó la sana distancia entre ambos. Al respecto, el actor admite que no le presta importancia a dicho acontecimiento y está agradecido con el apoyo que le dio su público. Yo al público lo amo, para ellos trabajo, claro que recibo un sueldo y de eso como, pero mi satisfacción más grande es ver al público satisfecho. Ay, satisfecho, satisfecho, no vayan a criticar. Sí es mi satisfacción más grande tener al público contento con mi trabajo porque a ellos lo dirijo y a ellos se lo dedico principalmente. Y respecto a lo otro, pues yo me imagino que hay cosas buenas y cosas malas en la vida y pues yo como ser humano que soy, bien humanote, pues tengo mis variaciones, ¿no? Arriba y abajo, pero hipócrita no soy, eso es la verdad y cada quien tiene sus motivos para hacer algo. El año pasado estuvo viviendo en Estados Unidos, afirma por qué no decidió ponerse a la vacuna del COVID-19 en ese país. No, pues vengo de allá, estuve allá, pero en Los Ángeles la cuestión es que también tienes que hacer una cita y me tocaba a mí por abril, algo así. Ya no tenemos que ser egoístas en nuestra forma de pensar en ese sentido, o sea, este virus existe y vacunado no solo te ayudas a ti, sino que ayudas a todos los demás. Si se habla de México, que es un país unido, pues esta vacuna ya es un sinónimo para todos y es una obligación con las personas que se te acercan de cualquier edad porque los puedes contagiar. Entonces yo creo que cuando tengan la posibilidad de vacunarse cada quien, háganlo, háganlo. Eduardo Yáñez también lamentó que colegas del medio artístico se lancen como candidatos para puestos políticos en México. No, yo creo que México está adoleciendo actualmente de que los que ocupan los puestos políticos realmente no están preparados para dirigir un país. Y yo no me siento una persona preparada para dirigir un país. Ese tema es de la carrera, de política, pero no de los políticos que están. Finalmente, y como lo ha dejado claro, esto opinó cuando lo cuestionaron de cómo pasará el día del amor y la amistad. Esa era mi onda, ¿no? No hablo de mi vida personal. Ah, pues yo me amo un c***o. O sea, la verdad, me quiero mucho y es una de las cosas que he aprendido en una etapa de mi vida ya larga porque ya sabemos que no soy un joven. Entonces, mientras más te aprendas a querer a ti mismo, puedes querer más a los demás. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Qué bonito contesto. ¿Les gustó cómo habla o no? Ya ahorita más o menos. ¿Seguro? Sí, más o menos. No, 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 creo que más o menos. ¡Ahí va la yañecina! ¡Dale, dale, dale! ¡La yañecina! ¡Dale, dale! ¡Dale! Es que fíjate, cuando habla de manera sensata no se expresa tan mal. ¡El síndrome de Eduardo Yañez! ¡Pato, no pasa lo que te... ¡Ya me voy! ¡Con permiso, ya me retiro! Adiós, Eduardo Yañez. ¡La parte de arriba!